A lo largo de esta jornada, a la máxima 24 grados en la ciudad, seguimos con un ambiente templado, con mucha humedad y con ese toque especial. Seguimos hablando de precipitaciones, medio nublado, mayormente nublado, con tormenta eléctrica, la lluvia no para a lo largo de esta jornada, tampoco por la noche, estimando 17 grados, tiempo fresco, medio nublado, chupasque, tormenta eléctrica ocasional. Son los detalles que tengan un excelente día.